Hay un jugador que quiere el puesto de Yesurum. ¿Es Yesurum? No, no. Ramón, ¿es qué? Iván Ramiro Córdoba. Ah, Córdoba. Me parece un buen candidato porque el hombre fue director deportivo del Inter. Terminan hablando de la parte administrativa. Y él es presidente de Venecia, ¿no? No, gerente. Gerente, sí. O sea, viene haciendo una carrera administrativa en lo que es la parte del fútbol y conoce el medio y conoce más que todo el tema del tratar de los futbolistas. Cosa que de pronto no ha hecho mal Alberto Yepes. Rocha, y creo que le daría una seriedad por el jugador que fue y porque, como tú dices, ha trabajado para el Inter de Milán y tengo que investigar un poquito más sobre el proyecto en Venecia, pero de acuerdo a lo poco que sé, es un proyecto que ha impresionado a la gente porque hace apenas dos años Venecia estaba en la segunda división de Italia y se están consolidando ahora en la primera división por la dirigencia de Iván Ramiro Córdoba. Entonces, yo creo que es una interesante opción, pero hay gente, Karina, que ha dicho porque yo lancé a Bielsa como una opción. No porque me dejo ninguna información, solo especulando. Y además... Además el deseo, más que todo. ¿Por qué te ríe de Rocha? No, porque lo que está pasando hoy en día en torno a la selección Colombia. Y más el alboroto que hay con el manejo de grupos. Mira, Bielsa me parece una excelente opción, por eso lo dije. Como digo, fue pura especulación, pero parece que ahora sí está sonando el hombre. Y si Colombia clasifica para el Mundial y saca la rueda. Porque hay gente que dice que Bielsa nunca va a dejar un equipo de la premia para ir a Colombia. Pero si Colombia ya está en el Mundial. ¿Tú sabes lo que es para un técnico poder dirigir en un Mundial sin tener que lidiar con las eliminatorias? Y tomar revancha. Y con la experiencia de Bielsa. Y que tienes experiencia en la parte profesional y de selección. Y dos Mundiales. Con Argentina y con Chile. Lastimosamente no le fue bien en los Mundiales. Pero una revancha. Y además Bielsa ha hablado muy bien siempre de los jugadores colombianos. No es tan descabellado. No, no, no. Algo que decían de Bielsa es que Bielsa tiene, para cada jugada por lo menos tiene entre 12 y 13 formas de hacer la jugada. O sea, por ejemplo, un tiro de esquina tiene entre 12 y 13 formas de cobrar el tiro de esquina que sea efectivo para su equipo. Y Ramiro Córdoba es copropietario del Venecia y gerente deportivo. Sería un dúo tremendo. Pero Bielsa y Córdoba les haría finalmente lo que he querido ver en la federación. Algo de seriedad y algo de peso. Personas que han tenido éxito en Europa. Pero también que conocen el fútbol sudamericano. Es la combinación perfecta. Pero imagínate que suceda eso. Que por lo menos le vas a quitar el poder a Ramón Yesudun. Está como difícil. Tiene con las dos manos así. La realidad es que, Juan Carlos, la verdad es que nadie es indispensable. O sea, si el hombre no está funcionando y ahora vienen las elecciones. Hombre, yo creo que es un momento muy bueno para que aquellos que querían, que aspiraban a la presidencia de la federación, pues, se lancen. Lo que pasa es que Yesudun tiene algo que no, o mejor dicho, no tiene algo que tenía Bedoya Sustá. Y era algo que decía Bedoya Sustá. No recuerdo la frase exactamente, pero él decía básicamente que Bodoya tenía cara de bobo, pero era vivo. Cara de bolsa le decía. ¿Cara de qué? Cara de bolsa le decía. Cara de bolsa. Pero, o sea, tiene cara de bruto, pero no lo es. Lo opuesto, es muy vivo. Eso es como Cantinflas, Cantinflas, Charles Chaplin, que tienen cara como de payaso, pero detrás de eso hay estrategias. Es más bien, Karina, una persona que tiene una cara ingenua, pero es un ladrón. Ese fue Bedoya. Yesudun, primero, Scotteng. Que ya de una hay, no, hay una razón para personas de otras partes del país en no odiarlo, pero tener ciertos prejuicios. Y además, yo creo que uno le ve la cara a Yesudun y se le ve, se le nota la maldad. Pues sí. O sea, no puede cubrir su cara, eso es imposible. O sea, lo que digo es que ellos van a encontrar la manera de sacarlo después de esto. Especialmente, especialmente, si no clasifican. Sobre todo, teniendo el equipo, los jugadores que tiene. Si clasifican, ahí la cosa es complicada. Ahí creo que sobrevive Yesudun.